Este es el tema promocional del Big Flow que lo tenemos acá en el estudio y queremos hablar entonces acerca de esa propuesta que vienes realizando actualmente este es el disco que estamos, bueno, que estamos presentando es el lanzamiento y ya estás trabajando en otro material además coméntenos como ha sido el trabajo con Alon que también está aquí relacionado contigo en todo lo que tiene que ver con tu música Sí, bueno, ok, él como te venía diciendo el tiempo que llevo grabando, él tiene largo tiempo produciéndome ya y todos esos temas son, la mayoría de esos temas son cortesía de él y bueno, ha hecho un excelente trabajo hasta ahora y es la gracia, si me está escuchando, creo que está cantando en maldicimiento, no sé este chamo siempre anda representando a los teques bueno, él es una buena persona, una buena influencia para el poema Ahora, háblame por qué tú decidiste titular El Poeta de la Razón que es tu eslogan y ese es, así como te estás identificando inclusive recientemente en el teatro Inna Soler ustedes hicieron una presentación y la reseña ha sido con El Poeta de la Razón háblanos un poco acerca de eso Sí, bueno, esto surgió una noche que yo me puse a pensar todos los en sí, todos los en sí somos poetas entonces yo considero que lo que estoy haciendo es poesía como los demás raperos y razón, te explico por qué, razón es razonamiento es la verdad que tú llevas cuando tú estás cantando, cuando tú estás diciendo algo que hablas con convicción, que la gente te escuche, que te incita algo bueno pues es algo pegajoso, no sé si me entienden Sí, sí, sí Ahora, nos hablabas también con relación al tema que ustedes se reúnen los martes, los jueves y para todos esos chamos que están haciendo música, que en su casa, bueno tienen una computadora, seguramente no han grabado nada pero si quieren reunir, quieren hacer lo mismo que están haciendo ustedes trabajar en equipo, pues presentar alguna propuesta musical que alguien les haga caso, porque a veces, bueno, los padres seguramente dirán ah, esto lo hace por hobby, pero seguramente hay un grupo que sí, le está tomando en serio o hay gente que no le para, entonces ¿qué están haciendo ustedes allí para que de alguna forma puedan orientar? porque nos parece buena la idea que ustedes estén dando ese mensaje de, pues, principios, valores y sobre todo, el tema, digamos, con sentido común, ¿no? de hacer las cosas de la mejor manera y que se quite ese estigma, ¿no? de alguna forma que se les da a los en sí o a los raperos Aquí lo que se quiere, por lo menos, es que tenga compromiso esto tenga compromiso y seriedad tenga compromiso con la sociedad para que la gente esto no se tome como un juego voy a hacer una aclaratoria yo creo que muchos raperos ya lo han hecho que esto no estamos aquí por moda no estamos aquí por fama no estamos aquí por hobby es más que todo es una cuestión de alma, espíritu, pensamiento de hacerlo lo que te gusta hacer no veo por qué no puedes hacer esto y puedes ganar dinero porque es lo que te gusta y es un trabajo, pero se vuelve parte de tu vida y lo que se quiere con esto que yo estoy haciendo lo que estamos haciendo en el colectivo es que los jóvenes tomen compromiso tomen responsabilidades de las cosas y tomen un camino bueno así de simple y sencillo entonces son cosas que la verdad nos ayudan en esta vida como formarse si estás estudiando, si estás trabajando si estás haciendo lo que estás haciendo eso te influye cosas positivas a querer tomar por el buen camino unas buenas riendas háblanos de esas coordenadas dónde se pueden reunir dónde los pueden ubicar para que la gente pueda se pueden acercar a... el colectivo es a las cinco y media rapero, gemcí, rockero, deportista, etc. etc. en la UEB frente al Kulka a las cinco y media la UEB frente al Kulka los martes y los jueves ellos acá en los teques subiendo hacia el Kulka subiendo como si fuera a ir para el colegio periodista más al antico en la sede principal la UEB, un portón azul digo, en la sede principal de acá del Kulka que queda por acá subiendo sí, sí, subiendo como si fuera a quebrar la vida exactamente, allí tienen las coordenadas entonces, mira, háblanos acerca de las presentaciones ustedes recientemente hicieron una presentación en Enigma Soler cuáles son las próximas presentaciones dónde nos puede ubicar la gente en el caso tuyo dónde pueden escuchar, descargar temas si se pueden descargar si están brindando esa opción a toda la gente por internet tienes una página hay una cosita antes un saludo aquí a mi hermano, hermano Malón que me está escuchando en su PC el apoyo es mutuo tú sabes cómo es eso el Biflo aquí bueno, y respecto a lo que me está diciendo tengo una red social métanse en el club de fans de Big Flow ve alta ahí, ve alta Flow también está mi Facebook Big Flow Poeta o mi Twitter arroba el Big Flow más que todo en el club de fans es donde coloco más los links para mantenerse informados métanse en mi Twitter para presentaciones y X el 30 de junio tuve una presentación en Enigma Soler si quieres ver gran parte de la presentación métanse en YouTube ponen Big Flow presentación Enigma Soler y eso está ahí la próxima la próxima presentación ¿se están preparando? próxima presentación digamos que el colectivo se está ocupando de eso vamos a hacer grandes proyectos también cantamos en la zona industrial un poco motorizados que están ahí bueno, somos entumildes que le cantamos al pueblo y ahorita el colectivo se está preparando para eso y pronto van a tener más información sobre eso se representan el próximo tema entonces para que nuestros radioescuchas de Melava FM puedan sentir ese trabajo que vienen realizando ustedes sobre todo desde los teques y bueno, para el mundo ok, ok la gente que siente necesidad de dinero obviamente está el tema necesito money es un tema más movido más urbano para que se lo vacile a la radio bueno, necesito money del Big Flow ajá el poeta la razón de ¡Gracias!